¡Hey, hey familia! ¿Qué más? Muy buenas tardes. Aquí me encuentro con Camilo y como les dijimos en videos anteriores, les vamos a hablar sobre la salud de las mascotas. Hoy en particular vamos a hablar sobre las vacunas, sus ciclos, los tipos de vacunas que hay y todo lo que necesitas saber. Así que quédate hasta el final porque toda esta información es de muchísimo valor para ti, que tienes o que deseas una mascotica. Empecemos, Doc, con esta serie de preguntas que nos han formulado ustedes por medio de las redes sociales o por mensajes directos sobre las vacunas. Empecemos por la pregunta más grande, la que lo abarca todo. ¿Qué son las vacunas, Camilo? Hola, Santi, ¿cómo estás? Hola, familia más corriente. Bueno, las vacunas son unos medicamentos, por llamarlos así, que nos ayudan a aumentarle el sistema inmune a nuestras mascotas contra ciertas enfermedades para que ellos tengan como contrarrestar estas enfermedades y las llegas a atacar para que no les afecte tanto su salud. Es como la vacuna que estamos viviendo actualmente en el mundo, la del COVID, que lo que hace la vacuna no es que vaya a mitigar 100% la enfermedad, te protege contra la enfermedad y te da herramientas, le da herramientas al sistema inmune para que pueda atacar a ese virus como tal, para que no sea fatal, pues, el paso por esta enfermedad. Entonces, la importancia que tienen las vacunas, tanto para los humanos como para las mascotas, es muy alta. Sí, claro. Dado el caso, pues, todos, o creo que aquí la mayoría de pequeños nos vacunaron contra el tétano o contra, pues, qué sé yo. La verdad, no soy médico, pero sí sé que mi mamá me aplicó de pequeño ciertas vacunas. De ese mismo modo, tenemos que seguir el ciclo de vacunación para nuestras mascotas, bien sean perros o bien sean gatos. Cabe resaltar que cada especie debe tener unas vacunas diferentes. ¿O se podría aplicar la misma vacuna primaria para un perro que para un gato? No, de hecho, cada especie, como lo mencionabas anteriormente, tienen unas vacunas específicas. ¿Por qué? Simplemente porque a todas las especies les dan enfermedades diferentes. Diferentes, claro. Por ejemplo, una que sí comparten los caninos y los felinos, viene siendo la vacuna de la rabia. Esa sí viene universal para ambas especies. Esta vacuna de la rabia que tocaste ya el tema, también tengo entendido que es cuando ya están un poquito más grandecitos. ¿Cumple también más o menos el mismo tiempo tanto en perros como en gatos? Sí. Lo que varía ahí es los ciclos de desparasitación entre felinos y caninos. Los caninos empiezan su ciclo de vacunación, pueden iniciar desde los 35 días de vida. Mientras que los felinos inician desde dos meses y medio a tres meses, dependiendo del ciclo que le vayan a hacer, pues la vacuna que se le vaya a aplicar. Para los caninos se termina aproximadamente a los tres meses, que ahí es donde se le aplicaría la vacuna de la rabia. Y para los felinos, aproximadamente a los tres meses y medio, estaría aplicando la vacuna de la rabia. Doc, y una consultica, ya que hay ciertas diferencias para perros y gatos, ¿puede haber una diferencia también o algunas vacunas especiales que le podamos aplicar a ciertas razas? ¿Cómo decir, ve, esta es la vacuna, qué sé yo, especial para los bulldog? No, realmente no hay una vacuna que venga así por raza específica, porque no hay una enfermedad que ataque directamente a una raza, pues enfermedades virales. Recordemos que las vacunas nos protegen es contra enfermedades virales, entonces no hay un virus que ataque, digamos, al bulldog francés, pero al bulldog inglés no nos va a atacar, o al pastor alemán. Porque es la misma especie, es por especie, no por raza. Ah, entiendo. Doc, también otra consulta sería, ¿qué tipos de vacunas hay? Porque, como he visto, aquí en el criadero se aplican de diferentes modos, unas son como en la piel y otras son más como en el cuerpo como tal. ¿Cómo se le llaman a este tipo de vacunas? Bueno, realmente es la misma vacuna, ¿cierto? Lo ideal es aplicarla de manera subcutánea que queda entre la piel y el músculo en esta zona, para que se vaya absorbiendo de manera mucho más lenta, genere menor reacción y pueda que el sistema inmune identificar esas herramientas y empezar a crear los anticuerpos contra estos virus. Cuando se aplican de manera muscular es porque no hay otra forma de aplicarla. O sea, cuando ya la vía subcutánea se vuelve muy difícil, ¿si me hago entender? Existen también otro tipo de vacunas que no son obligatorias acá en Colombia. Por ejemplo, la vacuna que es denominada contra la tos de las perreras, que esa vacuna tiene una aplicación intranasal. O sea, se le aplica por la fosa nasal al cachorro y se absorbe de la misma manera como si fuera subcutánea. Doc, y ahorita que dijiste que reaccionan de una forma más lenta, ¿le podemos contar a la comunidad de pronto a qué se deben ciertas reacciones? O si de pronto existe, como en nosotros los humanos, que no todas las vacunas son aptas para todas las personas. ¿Esto puede pasar también en nuestras mascotas? Sí, más que no sean aptas para ciertas razas o para ciertos animales, es que no sean aptas para la edad que tengan. Por ejemplo, cuando las personas van y vacunan con una persona inexperta, con una persona que no es médico veterinario, con una persona que es auxiliar veterinario, por decirlo así, o un zootecnista que no tiene la capacidad para poder garantizar la efectividad de esa vacuna. Por ejemplo, hemos visto muchos casos en los que aplican vacunas que se pueden aplicar a partir de los dos meses y medio, o inclusive hasta los tres, que se lo aplican a cachorros de 45 días. ¿Qué sucede? Las vacunas vienen por varios tipos, ¿cierto? Por ejemplo, una sola marca tiene varios tipos de vacunas. Por ejemplo, casi todas inician por pupi, ¿cierto? Y la pupi, que es con el inicio de la vacunación, que por lo general es a los 45 días. Entonces, ¿qué sucede? Ese tipo de vacunas pupi tiene una carga más bajita para poderse la presentar a un sistema inmune que está mucho más inmaduro. Apenas se está desarrollando. Exactamente, y a medida que vayamos aumentando en el ciclo de desparasitación, van aumentando de igual forma la concentración de las vacunas, siendo la última, que viene siendo mal llamada la séxtuple, es la vacuna que más carga tiene para presentársela al sistema inmunológico. Por eso es que estas vacunas se deben aplicar si previamente se había hecho un ciclo efectivo, puede ser, me voy a entender. Sí, y Doc, porque vamos mejor a contarle y a mostrarle aquí a la comunidad, ya que hablaste de los ciclos de vacunas, ¿cuáles serían los recomendables o cuál sería el orden ideal para aplicar estas vacunas? Ya que como dijiste, hay personas inescrupulosas o faltas de conocimiento que por simplemente vacunar, vacunan con lo que sea, por así decirlo. Y otra preguntita, antes de pasar a mostrar las vacunas como tal, ya que tocaste el tema de que vacunan en desorden algunas personas, ¿qué riesgo hay de, qué sé yo, de la vacuna cuarta ponérsela de segunda, por así decirlo? Bueno, recordemos que las vacunas van a poner en jaque, por decirlo así, al sistema inmunológico, ¿cierto? Sí. El sistema inmunológico va a tomar ese fragmento de virus que son las vacunas, unos virus que están por pedacitos, por decirlo así. Pero controlados. Para presentarse, sí, o sea, el virus no genera la enfermedad, el virus que hay en las vacunas no genera la enfermedad. Que eso es un mito que existe, yo creo que desde hace mucho, que vacunar a nuestra mascota le va a generar la enfermedad de la cual lo estamos vacunando. Sí, y ¿qué es lo que sucede? No es que le genere la enfermedad. Ese mito sale desde hace mucho tiempo porque, digamos, tú me traes a consulta a un cachorro, ¿cierto? Sí. El cachorro se ve aparentemente sano y se le aplica la vacuna. Resulta que dos, tres días después el cachorro empieza a presentar la sintomatología de ese virus, digamos parvovirus, por decir alguno, y viene ese mito, no, es que le apliqué la vacuna hace dos días, claro, pues la vacuna lo que le enfermó. No, pero ¿qué sucede? El virus tiene un periodo de incubación en el que el sistema neum está luchando y el virus está replicando en las células, digamos, hablamos del parvovirus, en las células intestinales y todavía no alcanza a presentarle la enfermedad al cuerpo del cachorro. O sea, el cachorro todavía no demuestra que está enfermo, apenas está incubando el virus. Entonces, ¿qué sucede? Al momento de usted aplicarle la vacuna, usted ya se la está presentando al sistema inmunológico. Entonces, el sistema inmunológico ya empieza a reconocer ese virus que se está replicando, incubando, y lo empieza a atacar. Entonces, ahí es donde empieza la enfermedad. Pero realmente no es que la vacuna le haya causado la enfermedad, sino que reaccionó a la vacuna favorablemente al sistema inmunológico, lo empezó a reconocer, lo empezó a atacar y empezó toda la sintomatología. Entiendo. Doc, y entonces pasemos a mostrarle aquí a nuestra familia cuál sería el orden adecuado, en este caso, para caninos que se debe llevar en la vacunación. Bueno, si vemos por acá, hay dos frasquitos que, como me explicaste ahora, estos dos son uno solo. Sí, siempre las vacunas van a traer una parte que es la liofilizada, que es el bolvito como tal. Y hay otra parte que es líquida, este viene siendo el diluyente. Es muy importante que siempre estas vacunas tengan una forma de refrigerarse. Siempre deben de estar a una temperatura menor a 8 grados, y no menos de menos 2 grados, para poder que sean viables. ¿Cierto? Entonces, cabe resaltar aquí, familia, que estas vacunas que les estamos presentando a ustedes el día de hoy, no sirven ya para vacunar a las mascotas, ya que como se las estamos teniendo aquí fuera de la cadena de frío que dijo Camilo, ya perdieron su eficacia, y sería, incluso puede ser, por si de pronto en algún momento se nos pasa la cadena de frío, es riesgoso poner este tipo de vacunas que ya perdieron su cadena de frío. Sí, pueden generar alguna reacción mucho más fuerte de la que se puede generar con una vacunación normal, o simplemente puede que no le cause el efecto. Entonces, lo ideal es desechar las vacunas que han perdido esta cadena de frío, y reemplazarlas por vacunas que tengan, pues, la cadena bien estipulada. Como lo dijiste, entonces, esta es la PUPI, ¿cierto? Hay dos tipos de PUPI, mira, por ejemplo, acá tenemos NoviVac PUPI-DP, ¿cierto? Las mismas vacunas te indican para qué lo estás vacunando, ¿cierto? Sí, por ejemplo, la D de esta vacuna viene del distemper, o sea, del moquillo, lo que se conoce coloquialmente como el moquillo. Que también es una enfermedad que ataca bastante a los cachorros. Exactamente, y la P viene del parvovirus, o sea, esta vacuna es muy específica contra el moquillo y el parvovirus. Como te estaba comentando, la concentración que tiene, esta vacuna es muy baja. Entonces, este tipo de vacunas que son más específicas, que no tienen una gran cantidad de antígeno, se puede utilizar en cachorros más pequeños. Por ejemplo, esta vacuna es ideal empezarla a manejar desde los 35 días de vida, ¿cierto? Y dependiendo también del tamaño, ¿se podrá vacunar en diferentes ciclos? Me explico, ¿un chihuahua en comparación de, qué sé yo, un San Bernardo, un pequeño y un gigante? No, realmente el ciclo de desparasitación va no innato a la raza, sino a la especie, como te contaba anteriormente. O sea, eso no lo va a afectar que sea más pequeño o más grande, y es la misma dosis. Doc, también otra cosita, aquí que tocaste este que es el diluyente, es donde vertemos pues el otro. ¿Existe alguna obligación que diga que, por decir algo, esta Novivac, PUPIDP tenga que ser diluida en este diluyente Novivac? Bueno, por lo general, las fábricas de vacunas, o sea, las casas de vacunas, generan su propio diluyente, ¿cierto? Los diluyentes tienen unos excipientes que nos ayudan a que sea mucho más efectiva la vacuna, ¿cierto? Exacto. Dado el caso, no es posible que no se te dañó la cadena de frío de estos, o lo que sea que haya pasado, se te cayó o se te quebró, puedes utilizar otro diluyente de otra marca, pero lo ideal siempre es utilizar el diluyente de la marca de la propia vacuna. Entonces, te contaba, hay varios tipos de vacunas, ¿cierto? Por ejemplo, mira, esta es Novivac, PUPIDP. Para cachorros. Exactamente, esta es la marca Novivac y esta es la primera vacuna que ellos sacan al mercado para el ciclo de ellos, ¿cierto? Correcto. Pero, por ejemplo, acá tenemos una de Virbac que se llama Canigen, MH2, PPI, que viene siendo, entonces, la M viene de moquillo. El moquillo. La H viene de hepatitis, el A2 viene de adenovirus tipo 2 y la P viene nuevamente del parcovirus. Entonces, como puedes observar, esta vacuna y esta tienen una gran diferencia, esta tiene más enfermedades, pero, ¿cuál es la ventaja de esta? Esta la puedo iniciar desde unos cachorros más pequeños. Entonces, para manejo de poblaciones, una vacuna de estas es ideal porque los estoy protegiendo desde más cachorros contra las enfermedades, mientras que esta se debe iniciar a los 45 días. Al igual que la DP, Virbac también tiene su propio diluyente. Todas las vacunas van a tener su propio diluyente. Entonces, aquí iríamos cronológicamente en la vacuna número 2. Exactamente. Si se inicia el plan sanitario con una de estas, ya se le podría aplicar una de estas que vuelves y le haces la... Como un refuerzo. ...la operación, o sea, el refuerzo contra el distemper y el parvo, pero adicionalmente le estás metiendo otras enfermedades, ¿cierto? Para poner a trabajar más el sistema inmune, porque ya está más desarrollado y ya tiene una información previa, ¿cierto? Posterior a esta, se puede continuar con una quíntuple. Esta en este caso es de proyección. La idea de haberles traído estas vacunas es que miren diferentes marcas, porque cada laboratorio tiene su ciclo de vacunación diferente, ¿cierto? Claro. Entonces, por ejemplo, mira esta. Esta tiene D, A, A2 nuevamente, PPVL. Entonces, ¿qué significa cada letra? Cada letra, entonces, en vez de distemper. De distemper. Del mismo moquillo que veníamos ahorita. A2, diadenovirus tipo 2. P del parvovirus y la L viene de la leptospira. Ya una vacuna de estas lo ideal es ponerla en cachorros mayores de dos meses, dos meses y medio, porque esta es la penúltima vacuna, esta ya nos va empezando a cerrar como el ciclo de vacunación y al igual que las otras trae su propio diluyente. Doc, tengo una pregunta, las tres que nos has mostrado hasta el momento, las tres presentan el parvo y el moquillo, hay algo que también nos dejan saber ustedes, que el parvo y el moquillo es una duda que se les genera a muchos, incluso a mi cuando empecé en este mundo, es posible que le dé a mi mascota adulta, porque dicen que no, es como, qué sé yo, la apendicitis, que usted le tiene que dar entre cierta edad porque ya de adulto no te va a dar, ¿qué tan cierto hay en eso? ¿O existe la probabilidad de que estas enfermedades que aunque atacan mucho a los cachorros también se presenten en adultos? Bueno, últimamente como les contaba en videos anteriores, los microorganismos tienden a evolucionar, ¿cierto? Al igual que los parásitos, las bacterias, los virus también evolucionan. Actualmente se están viendo casos de adultos que les dan parvovirus, pero eso no pasa en los años 70, si me hago entender. La evolución de la que ha funcionado. Ha evolucionado tanto que ya se está mirando cómo evolucionar la vacuna para que esto no ocurra y mitigar mucho más la enfermedad. Entonces, por ejemplo, también el moquillo. El moquillo sí le puede dar en cualquier etapa de la vida, ¿cierto? Pero, por ejemplo, el parvovirus era una de las enfermedades que los médicos decían. No, si no le da cachorro ya no le va a dar adulto, pero se está viendo que sí se está dando. Hoy en día salió una variante nueva del parvovirus y le puede generar también la enfermedad a los adultos. Así mismo como el Omicron, que es la variante del COVID, estos tienen otras variaciones. Listo, otra pregunta. Aquí nos encontramos otros dos. ¿Qué sería? También del laboratorio Novivac. Esta encuentro que es etiqueta azul y etiqueta negra. ¿Estas dos son una sola o también son diferentes? Son una sola. Como puedes ver acá en la parte azul, aparece DHPPI, ¿cierto? Las mismas enfermedades que veníamos hablando anteriormente. Y esta es Novivac RL. La R ya es de la rabia, esta nos cierra un ciclo de vacunación. Correcto. Y la L es de la leptospira. Recordemos que la leptospira siempre debe ir dos vacunaciones para poder generar los anticuerpos necesarios. O sea, yo después de una de estas como canigén que no tiene leptospira, yo no puedo pasar a una sextuple porque apenas le estoy aplicando una dosis de leptospira. Debe de pasar por una quíntuple. Tendría que tener un refuerzo previo. Para poder que genere los anticuerpos para atacarlo en su fase adulta. Doc, otra preguntita. Como dijiste, cada una tiene su diluyente. Pero lo curioso es que solamente esta, el diluyente, presenta también como un componente activo. Sí, lo que pasa es que la rabia viene líquida. Entonces, con los excipientes que se le adicionan a esta, que es la de la rabia, correcto, se puede diluir esta. ¿Sí me hago entender? Sí. Entonces, ahí estarías haciendo una carga completa con la misma vacuna. Por ejemplo, en los felinos, vienen unas vacunas que ya vienen la triple felina más la rabia, que viene siendo igual a esta. Y esa cerraría también el ciclo de vacunación en los felinos. Súper interesante toda esta información. No queda duda que todo este mundo de la salud es demasiado amplio y que, por lo menos yo, que no estudié veterinaria, quedo muy lejos de poder dictaminar qué es lo que se le debe dar a un perro. Súper recomendado y es lo que siempre nos dice mi hermano. No hagan nada hasta que yo les diga. Y ese mismo mensaje te lo repetimos a ti. Por favor, no automediques tus mascotas. Si tienes dudas, puedes con nosotros adquirir un paquete veterinario virtual, donde tendrás a mi hermano y a todo su equipo de médicos veterinarios a tu disposición, resolviendo cualquier duda que puedas tener, por mínima que te parezca. Doc, antes, una cosita que se me iba a olvidar. Cada frasquito veo que tiene unas etiquetas. Estas etiquetas son las que van en nuestro carnet de vacunas. Claro que sí. Mira, por ejemplo, digamos esta quíntuple que la cogiste acá. Se quita el sticker, que sería este. Que hay que tener claro, es donde está la información de la vacuna. Sí, como puedes observar, en esta parte de la vacuna ya no hay ninguna parte donde diga el lote ni fecha de vencimiento. Para evitar que personas inescrupulosas, criaderos, clandestinos, empiecen a utilizar vacunas para dos perros. O vacunan uno y ponen el sticker que no vale en otro carnet. O simplemente dividen la vacuna entre los dos. No, la idea es que cada cachorro tenga su dosis completa para poder generar bien la inmunidad que estamos buscando. Entonces, este sticker es el que va en el carnet de vacunas y siempre debe ir firmado por un médico veterinario. Bueno, recordemos que los auxiliares también están, los auxiliares veterinarios también están autorizados, por decirlo así, de aplicar vacunas. Pero siempre y cuando tengan la supervisión del médico. Ah, excelente. Porque a pesar de que ellos también tienen conocimiento sobre cómo tener una mascota de la mejor manera y demás, siempre, 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 ¿cuándo? Siempre, por favor, familia, déjese enguiar de su médico veterinario de confianza. Y les reitero, si aún no lo tienen, esta es la oportunidad que ustedes tienen para adquirir nuestro paquete de médico veterinario virtual. Bueno, Cami, contándoles un poquito sobre todas estas vacunas, también contamos el día de hoy en otro video, el ciclo de desparasitaciones, todo lo que tiene que ver con tener de la mejor manera a una mascota. De pronto, ¿qué haría falta para que las familias, ya sabiendo que vacunan y desparasitan, puedan hacerle algo extra a sus mascotas? Porque como dice mi mamá, un cuidado de más no está de más. Algo así como recomendaciones de baños, combinación de este tipo de vacunas. Te lo digo porque hay otro mito o algo que dice la gente que el cachorrito, después de que lo vacunan, no se puede bañar, por así decirlo, porque le genera estrés y no sé qué. Entonces, de pronto, ¿qué otro punto particular les podríamos decir a ellos que tengan presente en el momento de aplicar una vacuna? Bueno, cuando tú llegas a consulta con tu cachorro para que el médico veterinario le haga la vacunación, él te va a hacer una serie de preguntas, ¿cierto? Entonces, se llama la anamnesis, donde va a buscar información que tú le puedas brindar para saber si el cachorro es viable o no para la vacuna. Hay que tener muy presente que un cachorro que está decaído, que está inapetente, que está de pronto muy quieto, que de pronto tenga diarrea, que de pronto tenga algún signo de enfermedad. Que no esté al 100% pues. Exactamente, exactamente, no se debe de vacunar. Hay que primero mirar qué es lo que está pasando, tratar lo que le está sucediendo y cuando esté completamente bien, retomar nuevamente el ciclo de vacunación. Entiendo. Todo este tipo de información, sé que soy un poquito reiterativo en esto, pero es de la mano de un experto, de una persona que estudió y se capacitó para poder brindarte a ti y a tu familia la mejor atención con tu mascota. Entonces, Cami, no siendo más, yo creo que nos despedimos de nuestra familia, le damos las gracias por hacer parte de este canal y no olviden dejar sus comentarios, suscribirse a este canal y compartir esta información que si fue de valor para ti, créeme que puede ser de mucho valor para alguien de tu familia o alguno de tus amigos. Y recuerda, más que mascotas, son familia.